La Guardia Nacional de Kirguistán y la Fuerza de la Policía Armada del Pueblo Chino concluyeron este martes el ejercicio conjunto contra el terrorismo denominado Cooperación 2019 en Urumqi, capital de la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en el noroeste de China. Con el objetivo de implementar el consenso alcanzado por los líderes de ambos países y profundizar la cooperación en materia de seguridad, el ejercicio ha mostrado efectivamente el comando operativo conjunto y ha incrementado la capacidad de combatir el terrorismo. El ejercicio desarrolló en un contexto de enfrentamiento a amenaza a terroristas comunes y tuvo como foco combatir los crímenes terroristas violentos, mano a mano. Unos 150 oficiales y soldados de China y Kirguistán participaron en el adiestramiento.